Gracias, Cristian. Y es así porque el viernes 17 de febrero a las 8 de la noche va a comenzar este TEDx Cabo Polonio y estamos aquí con Aníbal Lavandera que es maratonista uruguayo. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Que además va a ser una... vos vas a estar exponiendo en este TEDx Cabo Polonio y tenés una historia muy interesante porque la verdad que tu profesión es extrema. Sí, yo soy ultramaratonista, corro distancias, desde hace un tiempo corro distancias más de 200 kilómetros y bueno, y tengo un... trato de transmitir lo que es lo que yo hago, que es la voluntad, el sacrificio, el esfuerzo, la disciplina de todos los santos días. ¿Qué tal? Y bueno, la charla se basa más o menos en eso. Es una de las carreras que yo corrí, que la corrí en Portugal y bueno, y de ahí pude, en esa carrera que me enseñó muchísimas cosas, pude sacar una charla bastante motivadora y muy buena. ¿Cuáles fueron los estados que atravesaste a lo largo de, como vos lo decís, no es una maratona, es una ultramaratona? Sí, ultramaratona. Y hay que prepararse físicamente, sin duda, pero psicológicamente. Sí. Esta carrera fue de 281 kilómetros. Por favor. Y bueno, fueron 50 y pico de horas, sin dormir, sin sentarme, sin parar un minuto. En términos de Uruguay, por ejemplo, sería como ir de acá a dónde. Y bueno, justo la charla en el Cabo Polonio, pasando el Cabo Polonio, 40 kilómetros más, como a Santa Teresa. No llego al Chuy, pero más o menos... Pero casi, estás ahí. Y bueno, ¿cómo hiciste para mantener entonces la concentración, el espíritu, el foco? Esa carrera fue muy... la hacen muy complicada. Esa carrera, los organizadores intentan que haya... el prestigio lo logran con la mayor cantidad de abandonos. Esta carrera está catalogada como la segunda más larga del mundo y está entre las tres más difíciles del mundo. Yo me preparé, como me puedo preparar acá en Uruguay, lo que era altura que yo sabía que había, la preparé acá en el Cerro de Montevideo. Yo soy corredor hace muchos años y bueno, tengo la experiencia y tengo eso, la voluntad, las ganas, el empuje y bueno, lo hago acá. Aníbal, después de correr una ultramaratón como esa, ¿cuánto tiempo pasa para que puedas volver a pensar o encarar una carrera semejante? Porque el desgaste físico me imagino que debe ser impactante. Es impresionante. Yo en una carrera esa, por ejemplo, perdí 7 kilos en esa carrera. Y nada, con mi físico es muchísimo, ¿no? O sea, pero he ido mejorando eso. Yo en los comienzos de estas carreras la recuperación me llevaba casi dos meses. Ahora yo a los tres meses corría otra de 230 kilómetros. O sea, a los 15 días estaba entrenando de nuevo y corría otra. Y me fue bien también, o sea, como que el cuerpo se va adaptando. Claro. ¿Cómo haces con el tema de ingesta de líquidos o ingesta de alimentos en el transcurso de la carrera? Mirá, yo tengo un estudio hecho que yo consumo en 24 horas de un tipo de carrera de esa, consumo unas 20.000 calorías. Ajá. Yo lo máximo que puedo ingerir, que he probado por todos los medios, son 12.000. Pero 12.000 las puedo consumir si lo hago en un circuito. Claro. Si en un circuito de mil metros, por ejemplo, yo tengo siempre posibilidad de consumirlo, puedo hacer. Pero cuando yo corro tipo de estas carreras que son, digamos, que yo tengo que llevarme mi mochila con mis cosas, es prácticamente imposible. Entonces, lo hago con todo lo que son geles de carbohidratos. Ajá. Y bueno, avellanas, pasas, pasta. Pero no, es imposible llegar a esos niveles. Lo intento, pero es dificilísimo. Vos decías que son 50 y pico de horas en las que no paras nunca en ningún momento. No se hace una especie de, bueno, se frena durante determinado... No, no. En estas carreras tú tenés 7 puestos, por ejemplo, en esta en particular, 7 puestos donde están los lugares donde vos podés cargar tu mochila. Yo ahí tenía planificado parar 3, 4 minutos. En algunos se me fue a 10, 15. Pero si te sentás, no te levantás más. Depende de qué lugar. Si te sentás, no te levantás más. Entonces, la idea es llegar y también, una de las dificultades que tiene, yo esa carrera la corrí con 40 y pico de grados, entonces, la dificultad que tiene es que tú llegas a un lugar con aire acondicionado y todas las... Es parte de la dificultad. Donde te llama a que te quedes ahí. Claro. Tenés colchonetas, tenés médicos, tenés gente, aire acondicionado, todas las comidas más ricas y las bebidas más heladas. Entonces, vos lo que tenés que tener en la cabeza es llegar, cargar y irte. Donde te quedes 10 minutos, te quedás... Si lo pensás de una manera, es hasta sádico. Claro, es que es una de las dificultades. Absolutamente. Esa es la dificultad. Una de las dificultades más grandes es esa, la tentación constante de abandono. Entonces, bueno, y ahí es donde también trabaja un poco lo que es la mente, ¿no? Cristian te preguntaba al arranque cómo preparar la cabeza para este tipo de carreras y vos decías que pasabas por todos los estados. Pero, ¿qué vas pensando en el momento que vas corriendo? Porque son muchísimas horas en donde seguramente te tenés que de alguna manera estimular mentalmente para no abandonar, para no caer en la tentación de frenar en los puestos. Contanos qué pasa por la cabeza. Eso, lo más difícil es en los entrenamientos. Yo salgo a correr de mi casa a 12 horas, por ejemplo, 10 horas, y ahí es donde realmente vos querés abandonar y me tomo de lo mismo, en mi caso. En la carrera yo soy bastante competitivo y trato de, fui a un objetivo, me costó muchísimo llegar a este tipo de carreras. Cada carrera de esas a mí me cuesta muchísimo, en todo sentido. Entonces, me baso mucho en eso, ¿no? En que me están esperando mi hija, mi esposa, en que el esfuerzo que hice, el sacrificio que hice, y siempre estás con ganas de abandonar. ¿Te dedicas en algún momento de rabia, de cansancio, de angustia? ¿Te dedicas solo al atletismo, Aníbal? ¿Lo qué? ¿Te dedicas solo al atletismo o qué más haces? Como entrenador, atletismo, sí, tengo un negocio familiar con mi señor, una papelería, pero actualmente estoy dedicado al atletismo. Y me pregunto, porque una meta lógica de los atletas es superar su marca, carrera a carrera. Ahora, ¿dónde más podés llegar después de correr? Doscientos ochenta kilómetros. Y bueno, yo... ¿Siempre hay algo más? Sí. Mirá, justo esta era la carrera más larga del mundo hasta hace dos años, ahora hay una más larga del mundo, que mide cuatro kilómetros más nomás. Y bueno, es una de las metas. Y después tengo metas en lo que viene a mi propio espíritu. Yo soy una persona que termino de correr y a los pocos días estoy entrenando de nuevo y estoy con ganas siempre de seguir. Y tengo esa chispa adentro que mientras la tenga encendida... Yo siempre cuento, yo llego a mi casa todas las noches y preparo tres bolsos para los tres entrenamientos diarios. Y lo preparo antes de comer, de bañarme, de todo. Y yo digo, el día que deje de eso, de preparar esos bolsos, de acomodar mi ropa para el otro día, porque tengo ganas de levantarme temprano a salir a entrenar. Y yo digo, como que, bueno, ya hace mil años que hago las cosas y que digo, ese día diré, no lo hago más. Aníbal va a ser uno de los oradores de TEDx Cabo Polonio, que comienza, es el viernes 17, comienza a las ocho de la noche. Además vas a estar junto a otros expositores, como el actor conocido Gastón Pols, el artista plástico Alfredo Guerra. Vos me decías una bióloga también. Hay una bióloga también. Sí, Magdalena Carabio. Hoy las voy a conocer, hoy los voy a conocer a todos. No vas a ir corriendo hasta el cabo. No, no. Capaz que me vuelvo. Capaz que me vuelvo, es increíble, ¿no? Tremendo. Bueno, Aníbal, felicitaciones. Me queda una más también, en base a estas charlas y a dar a conocer tu trabajo. ¿Has motivado a otros alumnos o discípulos a decir, bueno, yo quiero seguir también ese camino? Sí, mirá, este año fue una gran satisfacción. Tengo unos cuantos entrenando para correr ultras distancias de 60, de 80 kilómetros. Y este año yo tengo uno de los alumnos, vamos a llamar, que es amigo ya de los más veteranos, que hace como 10 años que entrena conmigo. Lo llevé a la ultramaratón de playa más larga del mundo y llegó. Ya con eso es como para haberla ganado yo. ¿Dónde fue eso? De la barra del Chuy del lado brasilero, en este caso fue al revés. De el casino en Río Grande doceo hasta la barra del Chuy del lado brasilero, 230 kilómetros de arena. ¿De arena? De arena. Y yo quería que él llegara, que era como para mí ganar. Y llegó, chao. No sé si que lo contás y quedó a votar, ¿no? No, todo el mismo calzado vio la nota. Tremendo. Un placer, muchas gracias. Igualmente, muchísimas. Y éxitos entonces para la organización de TEDxGao Polonia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.